¿Por qué los justos y los malvados se enfrentan el mismo destino? ¿Qué sabiduría podemos sacar de esta realidad? En Eclesiastes capítulo 9 versículo 3 encontramos una verdad que nos hace reflexionar. Dice así, Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo fin tienen todos, y también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, y locura hay en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Es algo difícil de aceptar, ¿verdad? La vida y la muerte, ambas tocan al bueno y al malo, al justo y al pecador. Eclesiastes capítulo 9 versículo 2 repite esto, Todo acontece de la misma manera a todos, un mismo fin tienen el justo y el impío, el bueno y el malo, el limpio y el impuro, el que sacrifica y el que no sacrifica. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? Reflexionamos, vivimos con sabiduría, con humildad, entendemos que a pesar de nuestras diferencias, compartimos el mismo destino. Deja que esta verdad te inspire a vivir con propósito, a amar profundamente y a dar generosamente. Recuerda, nuestras acciones hacen eco en la eternidad, incluso mientras caminamos por el mismo sendero hacia el final. Vive bien, vive ahora y abraza la sabiduría de Eclesiastes.